En la lucha contra este plagelo que claramente amenaza la integridad de quienes están llamados a ser nuestro relevo generacional. El trabajo infantil es una forma de violencia y atenta contra el pleno desarrollo de la niñez. En un mundo ideal, ese en el que por fortuna vive buena parte de nuestra infancia, ellos y ellas deberían estar en sus casas, escuelas y centros recreativos. Deben estar en el marco de garantías para generar esquemas de juego, aprendizaje con amor, claramente descubrimiento y exploración. Pero la realidad para muchos es otra, y bien la describen los integrantes de Black Power, este trío de bailarines que recorre las calles desde que sus integrantes tenían siete años. Nunca tuvimos lo que necesitamos, ni tampoco el apoyo de papá y mamá. Siempre tocó salir adelante por nuestras propias manos, por nuestras propias condiciones y porque nos metimos en la mente de que tenemos que salir adelante sin ayuda de nadie. Llevo aproximadamente unos diez años bailando en la calle, trabajando en la calle. Primero empecé vendiendo como banana, así, ahí poco a poco voy comprando mi vapecito. No, directamente no vivimos acá en Cali, primero venimos de Tuluá, así ir rebuscándonos, haciéndonos reconocer aquí en Cali. Tengo 17 años y pues he empezado a bailar con mi primo desde que tenía seis años, que pues yo ya era un poquitico más mayor. Algunas mujeres no cuentan con red de apoyo para el cuidado de sus hijos, drama que a diario soportan ciudadanas extranjeras como María, Lucía y también muchas colombianas. Mis hijos, bueno, por lo menos estudian por la mañana, después del mediodía sí los tengo aquí hasta las tres de la tarde porque no tengo quien me los cuido, pues. Y yo soy lo único que tiene y yo soy la que los cuido. Vendemos banana y pues aquí nos rebuscamos. ¿Y por qué con los niños? Porque no tenemos con quién dejarlo y me da miedo dejarla sola en la casa. Aseguran que mientras estuvieron solas sin sus hijos en este país, trabajaban en lo que resultara, pero ahora no son aceptadas en los empleos, solo les queda el rebusque. Las cifras son claras. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante el 2021 y lo corrido de este año, 2.449 niños, niñas y adolescentes fueron hallados en situación de trabajo infantil en Colombia. Seguimos trabajando con los equipos móviles de protección, más de 51 equipos que están transitando en todo el territorio nacional, mirando y evaluando cuáles son los niños y niñas que están en riesgo. Las regiones con mayor índice de trabajo infantil son Cesar, con 233 casos, Córdoba con 63, Atlántico con 48 y Bolívar con 37. En Cali, según el DANE, la tasa de trabajo infantil es del 4.6% frente al 5.4% del promedio nacional. La ciudad comparte con Pasto, el segundo puesto de las capitales, con más casos después de Cincelejo, que tiene una tasa del 4.8%. La gente dice, es mejor dejarlos solos en la casa, porque en la casa tienen hasta más peligro, porque ahí puede haber fuga de gas, algo con la luz, algo, pues es mejor tenerlos uno al cuidado que dejarlos solos en la casa. Existen otras realidades innegables, como el alquiler de niños y niñas con fines de explotación, que no deben hacer perder de vista el problema de fondo. La pobreza extrema. ¿Usted ha escuchado hablar de la explotación infantil? Sí, pero no significa que ella venga o se ponga a trabajar, no, simplemente para tenerla aquí que esté acompañada conmigo. Yo creo que esto está mal, porque no todos tenemos las mismas oportunidades que tienen los demás, que como dicen, nacen en cuna de oro. Todos no tienen la oportunidad, algunos lo hacemos por necesidades, otros porque a veces no les da y creen que robar es mejor porque es más fácil y de eso no se trata. Se trata de meterse que es mejor trabajar mil veces. ¿Alguna vez han tenido dificultad con un operativo de la policía de menores y CBF que haya tratado de decirles que o de llevárselos por estar en la calle? Sí, en Tuluá muchas veces que nos echaban los de espacio público, también la policía de infancia y adolescencia, pues muchas veces nos quitaban de los semáforos, pues nosotros de curtido no íbamos para otro. Sin excepción, los niños, niñas y adolescentes de áreas urbanas y rurales merecen disfrutar de su infancia, reír, jugar y soñar. Infortunadamente, historias de abuso y tragedia como estas evitan construir un presente distinto para todos y todas.